Subimos al VIP, nada más y nada menos. Estoy viendo a DJ Scott. Vamos a llamarlo para conversar con él. DJ Scott, ven acá. ¿Cómo tú estás? Qué bueno verte aquí. Obviamente, tú eres parte fundamental de Tokisha. Cuéntame tus expectativas para esta noche. Bueno, tú sabes que Tokisha siempre impresiona. De verdad, me siento sumamente bien. Porque aquí no solamente que estuvimos en la promoción del concierto con la sesión, pero estamos aquí a disfrutar el concierto de Tokisha. Ya que siempre estoy en trabajo con ella y en colaboración. Ahora me toca a mí disfrutar. Háblame de la última sesión que creo que salió ayer, recientemente. Antes de ayer. Antes de ayer. Sí, bueno, ya hace varios días salió la sesión de Tokisha. Donde ella hace su discurso al partido PPL, que todo el mundo conoce y fue un éxito. Ella siempre sale con algo nuevo, eso es lo importante. Algo bien creativo y felicitando al equipo de trabajo de ella. Por supuesto. Y fue en tu estudio donde Tokisha dijo que solamente Grupo de Medios Telemicro y Tokisha logra hacer una fiesta gratis para el pueblo dominicano. ¿Qué tú opinas de que Grupo de Medios Telemicro esté apoyando a Tokisha como siempre y a todo el pueblo dominicano? No, es que simplemente tienen que apoyar el arte, que al final la música, el arte y hay que apoyarlo. Y gracias a Telemicro, que siempre está buscando nuevos colores, nuevo norte de la música urbana. Muchísimas gracias, mi amor, siga disfrutando. Gracias, gracias. 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 Gracias.